Mami, Mami, Compuche A nuestro pueblo, a la opinión pública, nacional e internacional al pueblo que hoy día se encuentra en lucha en los diferentes territorios y especialmente a nuestro pueblo mapuche Hoy día, 23 de enero del año 2013, nosotros en los Yupeco Catileo y las comunidades en proceso de reivindicación territorial convocamos a esta conferencia de prensa para hacer alusión a los hechos acaecidos en torno a la detención de nuestro Machi, de nuestro Peñi, la Mien y de nuestro Weichafe, Serafín Córdoba ocurrido después de los hechos relacionados con la familia Lucina En este momento, nosotros quisiéramos saludar a las comunidades que hoy día están presentes con nosotros Territorio Maquehue, Lof Rofugue Territorio Huillinco, Lof Trapigue, Maguidanche Zona del Bajo Mayeco, Comunidad Ranquilco Comunidad Antonio Panitru Mariluán, Comunidad Mariluán Territorio Truf Truf Comunidad Sandoval Territorio Yehuyeuche Lof Yambuco Lof Radalco Sector y Timientos También agradecemos la presencia de algunas organizaciones del pueblo en lucha chileno que han venido hoy día a solidarizar y a enterarse más profundamente de la situación que atraviesa nuestro pueblo Estamos convocados acá por la solidaridad hacia el pueblo mapuche y su lucha por la recuperación territorial Creemos que con nuestra participación colaboramos con evidenciar la verdadera situación de las comunidades en conflicto Denunciamos la desesperanza que provoca la usurpación del territorio central La pobreza y la violencia a la que están sometidas las comunidades Sus niños y niñas, los ancianos y autoridades Situación que sabemos asemeja a lo que sucede en el pueblo chileno en sus múltiples expresiones Nosotros valoramos todo tipo de vida y por ello denunciamos hoy la violencia institucional que se expresa en los allanamientos a las comunidades los asesinatos, los tratos inhumanos y vejatorios de los que han sido víctimas al pueblo mapuche Y esto se ha hecho por parte del Estado al amparo de la ley antiterrorista y la ley de seguridad interior del Estado Reconocemos al Machi, Huaychafe y la Mien como autoridad ancestral del pueblo mapuche y su inquebrantable decisión de permanecer digno frente al encarcelamiento y el atropello de su pueblo Rechazamos la criminalización que además es sin ninguna prueba en su contra Nuestro Huaychafe está preso mientras los asesinatos de nuestros muertos están en libertad No queremos más muertos de ningún lado Por ello es necesaria una solución política y de fondo el lugar de la represión impartida por el Estado en nuestras diferentes comunidades No a la militarización de nuestro territorio Libertad nuestro, autoridad ancestral Machi Celestino Córdoba Territorio y autonomía para el pueblo mapuche Mi nombre es Rodrigo Pulipán Soy huelquen de la comunidad Ranquilco En este momento vengo representando la zona del Bajo Mayeco Que componen cuatro comunidades con las cuales trabajamos Hemos venido el día de hoy a solidarizar con la familia del Machi que hoy día está preso Hemos venido también a solidarizar con la comunidad que está pasando un proceso de represión Y eso lo hemos venido a constatar de manera directa, de manera in situ Y también a señalarle no solo la fuerza sino que también la convicción De que este es un proceso de lucha, es un proceso de resistencia de comunidades En donde hemos llevado un proceso amplio por la libertad y la recuperación de nuestro territorio Frente a eso es que nosotros hemos venido a señalar con fuerza eso y a darle nuestra solidaridad Y más allá de eso también a confirmar de que desde aquí nosotros queremos ser claros Y señalar de que lo que ha sucedido acá es lo que está sucediendo también en diferentes lugares En diferentes comunidades que han llevado un proceso de resistencia y de recuperación de tierra La violencia está ejercida desde el Estado Lo hemos señalado en diferentes oportunidades Lo vamos a seguir reiterando mientras el Estado no reconozca De que definitivamente la solución pasa por devolver el territorio a diferentes sectores Y eso pasa porque nosotros también hemos sido capaces de llevar un proceso de recuperación de tierra Más consecuente y las consecuencias están en que puede ser la cárcel Y muchas veces también, como lo hemos visto muy de cerca, la muerte de diferentes comuneros Y miembros mapuches a nombre de esta causa Mi nombre es Fidel Chonavín, macho de la plenumidad territorio del sur Bueno, hoy día con fuerza venimos a dar el apoyo a las familias A reivindicar que nuestro machi, una autoridad espiritual de nuestro pueblo Ha sido encarcelada a base quizás de montaje Siendo que no hay ninguna resolución de la justicia Ya él está siendo condenado, ya ha sido condenado por la sociedad Ya ha sido condenado por la prensa, por los medios nacionales Y que nosotros hoy día venimos a reivindicar claramente De que los procesos de resistencia se dan en nuestras comunidades De que los procesos de resistencia que se dan dentro de los sectores son legítimos Y lamentablemente, bueno, los cortos que se tengan que llevar Son por parte, es responsabilidad solamente del Estado chileno Aquí hay una cosa que hay que recalcar Aquí nosotros también, aparte de dar el apoyo a nuestro machi, a nuestra autoridad Que hoy día está presa en la cárcel de Temuco La primera autoridad, el primer machi procesado por la ley antiterrorista Es recalcar de que aquí las comunidades en resistencia Quizás no se está buscando el diálogo que está ejerciendo el Estado Aquí nosotros no vamos a llegar al diálogo Aquí no se va a llegar a un diálogo ficticio En donde se juntan en cumbres En hotel importante de la región En donde son diálogos ficticios En los cuales no se representa realmente lo que nosotros queremos Aquí, para que haya un diálogo Para que haya una solución concreta Simplemente tiene que ser la devolución de nuestro territorio La devolución de todo nuestro territorio Y que salgan los latifundistas forestales Empresas internacionales como aeropuertos, carreteras hidroeléctricas Dentro de nuestros territorios Y se reivindica nuestro peñi como autoridad Autoridad tradicional Y como huaychafe de nuestro pueblo Y solo nos lo vamos a dejar Estamos con las familias y la lucha va a continuar Aguantando y viendo los puestos que vengan más adelante Si es que el Estado no tiene alguna solución concreta Hacia nuestras demandas legítimas Que solamente el territorio No como se dice un ministerio mapuche No como se dice proyectos PTI Proyectos Orígenes, proyectos fósiles O asistencialismo Como muchas comunidades están recibiéndola Aquí están las comunidades que están en proceso de resistencia Y que realmente el Estado quizás tendría que escuchar Y lo que nosotros decimos Y que se escuche bien en el territorio Nada más que eso Mi nombre es Mónica Pesada Merlino Yo soy la madre de Matías Patroleo Pesado Quien fue asesinado el 3 de enero de 2008 A pocos kilómetros de aquí Del lugar donde estamos ahora Justamente por el proceso de recuperación territorial Y no cualquier tipo de recuperación Tiene una recuperación con autonomía Una recuperación que tiende a la autosistión también Al autogobierno Y por eso hemos venido como familia Cachileón Pesada A dar todo nuestro apoyo a la Mianmachi Que ha sido prematuramente encarcelado Por no existir efectivamente ninguna situación Que amerite ni que hubiera ameritado Una cosa de esa naturaleza Y aplicación de la ley antiterrorista Y esto tiene que ver todo con un tema político Que se ha dado en este último mes Porque en el fondo Si no hubiesen ocurrido las cosas que ocurrieron Ellos no hubieran tenido pretexto Para aplicar la ley antiterrorista Sin embargo lo han hecho siempre Y siempre lo han querido hacer Ahora lo otro Nosotros como familia También sentimos por supuesto El dolor de todos quienes pagan Por el precio que se paga Cuando se lleva una lucha Más autónoma Sin asintenialismo Como decía el Namián De parte del gobierno Sino por el territorio Y efectivamente Esto va a seguir ocurriendo Aunque sigan haciendo Otro tipo de conversaciones Que son para quedar bien Con la sociedad no moscuche O con la sociedad chilena Mientras no busquen A los interlocutores válidos O por lo menos a la totalidad No va a haber solución Y mientras haya injusticia Mientras haya represión No va a haber paz Andrés Fielbo Presidente de la FECH Para nosotros Bueno Como estudiantes Y en general Como organizaciones De la sociedad civil Nos parece que el Estado Y en particular los gobiernos Han enfrentado El conflicto entre el Estado Y el pueblo mapuche Y la nación mapuche De la misma forma En la cual Enfrentan todos los procesos De luchas sociales Durante todos estos últimos años Si hacemos por ejemplo La comparación con educación Así como en educación El gobierno Y todos los gobiernos Han defendido A quienes lucran con la educación Acá vemos que defienden A los latifundistas Que defienden a las forestales Así como vemos Que quien mató a Manuel Gutiérrez Sigue libre Acá vemos que Los carabineros Que han asesinado A Matías Catrileo Alex Lemus Jaime Mendoza Y todos los comuneros Mapuches También están libres Pero acá más encima Hay un agravante peor Que el día de hoy Tenemos un machi Que está preso Sin ninguna prueba en su contra Y bueno La contraparte es muy evidente Finalmente es un machi Que lleva más tiempo preso Que la suma De los asesinos De todos los comuneros Mapuches Y de Manuel Gutiérrez Juntos Cuando ellos Si tienen todas las pruebas Y se sabe quiénes son Anticipadamente Los medios de comunicación Y el Estado Ha responsabilizado A nuestros hermanos De los hechos sucedidos Nosotros creemos Que el Ministerio Público Tiene que desarrollar La investigación Y que lo único Que nosotros estamos atentos A que no se desarrollen Nuevos montajes En la zona Porque en esta zona Está totalmente militarizada Están ofreciendo Mucho dinero Para inculpar A otros lamiones De la zona Y es a eso Que estamos atentos También Nosotros no nos vamos A detener acá Vamos a seguir denunciando Y por lo tanto Vamos a esperar Que la Fiscalía En esta oportunidad Trate de hacer De alguna vez Por todas Bien su pega Porque hay que recordar Que para el pueblo mapuche Jamás ha habido justicia Y eso es lo mínimo Que estamos reclamando Un debido proceso Para nuestros lamiones Que están presos Está claro Aquí se ha visto Que en todo este Mal llamado conflicto Que ha impuesto El Estado de Chile Ha sido a base de montaje La justicia Ha hecho todo A base de montaje O sea ¿Quién no puede decir Que fue la PDI? ¿Quién no puede decir Que fue Carabineros Que han disparado al Peñi? Si el Peñi se encontró A cuánto? Dicen Un kilómetro Un kilómetro y medio Del lugar O sea ¿Cómo se supone Que si tiene una bala Alguien en el cuerpo Va a caminar todo eso? Bien O sea ¿Cómo es posible De que Todos en este momento Les den la calificación De terrorista De delincuente Porque es una autoridad Nuestra Una autoridad ancestral Y como está claro Todo está El caso más Notorio Del montaje Cuando murió El Peñi Mendoza Coyillo La PDI Corroboró Que Carabineros Hizo un montaje Hoy día en este caso ¿Quién puede responder? ¿Quién puede decir Que no fue así? ¿Quién puede decir Que no fue un montaje Si aquí la familia Defiende a su machi? ¿El territorio Defiende a su machi? Por lo mismo Hoy día reivindicamos Al machi Como autoridad ancestral De nuestro territorio De nuestro pueblo Mapuche O sea Que el machi Este en prisión Hoy día Es montaje La justicia Lo dirá Y la justicia Si va a dar Más bases de montaje Como lo ha hecho siempre Esperemos a que El día de mañana Ojalá nos siga Haciendo tratado Como terroristas Nuestro machi Nuestra autoridad Y como pueblo Vamos a estar atentos A que ese juicio Se desarrolle Bajo los estándares Porque muchos Juristas internacionales Han dicho Que la ley Antiterrorista Más absurda De todo el mundo Es la ley chilena Precisamente Así que Como representantes De los yupecos Y como la familia También Córdoba Llamamos a nuestro pueblo A permanecerse En movilizaciones Para que nuestro Lamian consiga Un juicio justo En alguna medida Nosotros Como decía en el comunicado No queremos más muertos Ni de uno Ni del otro lado Acá las muertes Acá las muertes Que han habido Más Del pueblo mapuche Son responsabilidad Del Estado Por eso El Estado Tiene que resolver Este tema político De fondo Que la gente No se pierda La única demanda De nuestro pueblo Es el territorio Nosotros no necesitamos Parlamento No necesitamos Proyectos Somos Altamente Capaces De desarrollarnos Nuestra vida Pero con nuestro territorio Lo único Que me gustaría Recalcar en este momento Al pueblo chileno Que nuestro compromiso Como pueblo mapuche Es recuperar el territorio Para devolver el agua Para devolver el espacio nativo Que las transnacionales Las forestales Nos están arrebatando En este momento En un tiempo más Va a haber la guerra del agua Y eso es lo que nosotros Estamos preservando El territorio Si se dan cuenta Como está la tierra El calor que hace Los temblores Eso es a causa De los huincas Que han invadido Nuestro territorio De las transnacionales Avalados por los grandes empresarios Y avalados por el Estado Por todos los Estados Aquí no podemos hacer diferencia Entre concertación y derecha Para nosotros Es el mismo enemigo en común Y hacemos responsable A ellos también A las policías de Chile Que se meten A las comunidades Sin autorización Y sin respetar A nuestra autoridad ancestral Mi nombre es Tariana Córdoba Soy la otra señora Del Lamien Machi Que está preso En este momento Y solamente quisiera agradecer A los Lamien Y la Lamien Que vinieron a ayudar Hoy día Que vinieron a cooperar Que nos vinieron a dar Su muestra de apoyo Por esto que está pasando Y solamente decirle a él Que Y solamente estamos Pidiendo nuestros derechos Nuestro territorio Como Mapuche Pid molds Más Más Ya Más Más Gracias por ver el video.